Según la última encuesta nacional de salud, un 63% de los chilenos tiene algún trastorno del sueño, siendo los principales insomnio y apnea. Para conocer más sobre la medicina del sueño y comprender cuándo debemos pedir hora con el doctor, hablaremos con los expertos. Estimado Patricio, ¿cuáles son los trastornos del sueño más frecuentes en los chilenos? Por cierto, depende mucho de la edad, pero si pensamos en la persona adulta, lo más frecuente es el insomnio, la dificultad para quedarse dormido, para mantenerse durmiendo y para volver a conciliar el sueño. Si alguien ronca, ¿es un signo de alerta debemos estudiarnos? Lo primero es que las personas conciban de que el ronquido es un trastorno único y exclusivo del dormir. Nadie ronca cuando está despierto o despierta. No es particularmente relevante que sea siempre, que sea intenso, que sea como león, que sea muy despacito. Hay que averiguar qué es lo que subyace en dicha persona para que ronque. ¿En qué momento por estos trastornos deberíamos pedir hora con el doctor? Cuando la persona siente que no logra despertarse y tiene que hacer un esfuerzo magnánime para lograr despertarse. Hay personas que dicen, yo me mantengo en automático. Tienen que pasar un par de horas, tomar varios cafés, ducharme, moverme y luego siento que comienzo a despertar. La especialidad de la medicina del sueño existe como tal. Hay que identificar qué es lo que subyace, las causas. ¿Tú crees que en Chile tenemos conciencia y preocupación acerca de los trastornos del sueño? Lo del sueño suele ser, infortunadamente, como decía un profesor. Es la pregunta del dintel. El dintel de la puerta es el borde. Entonces, cuando la persona va saliendo de la consulta, le dice, doctor, hay algo para el sueño. No está considerado el sueño como algo propio de la vida. Y que, si no hay un sueño que sea de buena calidad, no es factible tener un estar despierto de buena calidad. La eficiencia del sueño comienza a prepararse tan pronto nos despertamos. Entonces, no es cuáles son las condiciones previas al dormir. No solo en ese ratito. Por supuesto. Esta frase, todas las cosas de la vida afectan nuestro sueño. ¿Tú estarías de acuerdo con esa frase o en desacuerdo y por qué? En total desacuerdo. ¿Y por qué? Porque si tú dices, todo lo que me ocurre en la vida afecta a mí dormir, mi sueño, el sueño está fuera de la vida. La base fundamental de nuestra existencia es el ciclo sueño-vigilia. Otra pregunta es que no diría un especialista en sueño como tú respecto a la siesta, costumbre que se ha ido perdiendo con el tiempo. Infortunadamente, la siesta debiera de ser diaria. Y cuando digo diaria, es en horas tempranas de la tarde, nunca más de 20 minutos. Las personas que van conduciendo y se van quedando dormidas, desde el punto de vista médico, ¿qué grado de atención y precaución tenemos que tomar en esos casos? El máximo, puesto que cuando uno pone atención a la mortalidad, el hecho de la somnolencia o quedarse dormido al volante, pues es una causal mayor de mortalidad que el hecho de conducir en estado de ebriedad. La medicina del sueño es relativamente nueva, pero ya se han identificado más de 150 trastornos diferentes en esta área. Por eso, incluye diferentes profesionales. Una de las especialidades que maneja las dificultades estructurales, como la apnea, es la otorrinolaringología. La doctora Carle nos cuenta más sobre esto. La apnea del sueño es un trastorno del sueño en que la respiración se detiene por un breve momento y luego vuelve a comenzar. Y esto se repite varias veces durante la noche. Si una persona padece de ronquidos y somnolencia durante el día, lo más probable es que padezca de trastorno de apnea del sueño. Roncar con apneas trae una serie de complicaciones para la persona, que puede ir desde somnolencia, fatiga, irritabilidad, pero también puede predisponer a distintas patologías crónicas, como hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, infartos al corazón, infartos cerebrales. Por eso es importante que la persona se controle por este problema. Es importante que el paciente sea evaluado con un equipo multidisciplinario como el que tenemos acá en la clínica. Acá contamos con neurólogos que evalúen el sueño, con otorrinos que evalúen la vía aérea, ver si es que hay alguna estrechez en la vía aérea, sobre todo en la zona de las amígdalas, en la base de la lengua, en el paladar blando. Un equipo de maxilofacial que evalúa la conformación de la cara, si es que existe algún problema de la mandíbula, que puede estar estrechando la vía aérea, con nutricionista, porque también la obesidad es un factor muy importante que influye en el tema de los ronquidos. Existen ciertos factores que nos pueden ayudar a sospechar la apnea, como por ejemplo que el paciente presente los microdespertares, que despierte en la mañana con la boca muy seca, con cansancio, dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad, e incluso problemas de concentración. Esos ya son indicadores que nos saltan ciertas alarmas para que él pueda consultar con nosotros. El tratamiento puede partir por la casa, bajar de peso, disminuir el uso de sedantes relajantes musculares, pero también es muy importante que sea evaluado, porque hay que descartar que no haya alguna estrechez de la vía aérea, algún problema de la mandíbula, pero es un tema que tiene que tratarse.